Música Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí siempre frente a tu pantalla, a tu dispositivo participando de este tu programa Pastores con Olor Ovejas un programa que surge para orientar y para estar cerca a los pastores de los fieles y los fieles de los pastores hoy estamos desde este centro de formación integral, juventud y familia, Cefijufa donde se está llevando adelante un encuentro de sinodalidad y también de servicio, servicialidad y ministerialidad y que bueno que estamos aquí con todos nuestros pastores porque también en la iglesia se comienza a hablar de la asamblea eclesial y Monseñor Faustino nos va a explicar en qué consiste y qué quiere la iglesia para toda la sociedad y para la comunidad bien, gracias Kennedy por estar compartiendo con nosotros y en este programa Pastores con Olor a Ovejas quiero situar en el contexto esto lo que se llama la asamblea eclesial latinoamericana qué es y por qué llegamos hasta aquí debemos recordar que desde el año 1955 los obispos latinoamericanos se han estado reuniendo en lo que se llama las conferencias latinoamericanas de obispos así tenemos la primera en Río de Janeiro la segunda en Medellín la tercera en Puebla la cuarta aquí en Santo Domingo en el año de 1992 y la quinta conferencia fue en Aparecida de cada una de estas asambleas conferencias sale un documento para beneficio de toda la iglesia latinoamericana y más allá entonces el compromiso es reunirse los obispos latinoamericanos para mirar los retos y desafíos de nuestro acontecer eclesial social, cultural, religioso de nuestra América Latina ya Aparecida lleva más de 10 años que se realizó entonces el Santo Padre nos ha dicho a los obispos latinoamericanos que no realicemos una sexta conferencia del Episcopado latinoamericano sino que hagamos una asamblea eclesial para mirar los desafíos que tiene Aparecida y que todavía no han sido asimilados por nuestra iglesia latinoamericana de ahí entonces se convoca a la primera asamblea eclesial latinoamericana y en eso es que nos estamos moviendo ahora esta asamblea eclesial latinoamericana la primera tiene dos fases la primera es la escucha entonces la escucha el CELAN ha elaborado toda una plataforma donde hay unos cuestionarios para que las personas que quieran sean católicos o no puedan bajar las preguntas y puedan interactuar y puedan contestar cuáles son las preocupaciones las necesidades, los desafíos que vemos en nuestra América Latina a nivel religioso a nivel pastoral, a nivel social, político en todos los ámbitos entonces este momento de escucha va a durar hasta el 30 de agosto todos podemos participar de manera personal de manera comunitaria de manera de grupo apostólico de manera clero en fin, todos podemos participar de manera personal y de manera comunitaria y luego en noviembre vamos a tener lo que es la asamblea presencial que se va a celebrar en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México allí va a haber un núcleo presencial que ya está determinado entre presidentes y secretarios o delegados de cada conferencia episcopal pero a la vez simultáneamente como estamos en un tiempo de pandemia se va a tener lo que es esa asamblea nacional pero en núcleos diosesanos y arquidiosesanos de manera que en cada país se va a hacer esto simultáneamente y se participará conectados con la asamblea presencial que se estaría celebrando en México en noviembre del 21 al 28 de este año Dios me da Pauta, podría ampliarles un poquito el tema de esa participación de escucha ese es un proceso prácticamente una dinámica que está muy de acuerdo con la mentalidad del Santo Padre de que hemos de ir creando una base de sinodalidad en toda nuestra Iglesia Universal y que lo ha ido asumiendo el Celan de una manera transversal para todo lo que tiene que ver con la reflexión de esta asamblea ciertamente si nos fijamos en las pasadas conferencias episcopales digamos que se reúnen los obispos principalmente y junto a ello varios expertos peritos en distintos temas ahora el Santo Padre ha querido que sea desde abajo que el documento de Aparecida se vuelva a desmenuzar a conocer nosotros recordamos por ejemplo el documento de Puebla se hizo hasta en muñequitos para que la gente lo pudiera mirar en los grupos y comunidades entonces ahora se trata de que este documento de Aparecida nosotros vayamos a reflexionarlo para mirar cuáles son los desafíos en este contexto y que nos va a proporcionar esto la comunión la participación la corresponsabilidad que son los signos de la sinodalidad entonces ya no es que los obispos se van a reunir para pensar y mirar sino que es el pueblo el pueblo de Dios es más hasta personas que no estén en la iglesia pueden participar esta asamblea eclesial se puede decir que viene como a plantearnos una evaluación de la vida y la misión de la iglesia a la luz de Aparecida sí, 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 perfectamente a la luz de Aparecida es que Aparecida ha sido una los obispos allí reunidos creo que usted estaba en esa asamblea no, no estaba esa reunión de los obispos esa conferencia fue tan rica tan rica tan rica que todavía todavía hoy a más de 10 años de haberse celebrado hay tantos datos hay tantos compromisos que se tienen que desvelar que se tienen que ejecutar que no se han puesto y entonces el Santo Padre conocedor de esa realidad porque participó allí como obispo cardenal de la Argentina pues entonces nos llama a que reflexionemos sobre ello y a que miremos que evaluemos realmente vamos a evaluar donde estamos y hacia donde queremos ir porque se tiene que dar ese encuentro personal de la persona con Cristo hay una serie de contenidos que se están poniendo como fundamentales como el hecho de que todos somos misioneros discípulos misioneros en salida en salida si el Santo Padre nos ha hecho tomar conciencia de que la iglesia no es estática sino que es dinámica la iglesia no es para estar anclada en un solo lugar sino vamos ahora a las periferias vamos nosotros a encontrarnos en esa periferia existencial no solo natural de los más pobres y desde ahí vamos a reflexionar y sobre todo porque estamos en el tiempo de los laicos y el Santo Padre es muy consciente de que la iglesia el laico tiene que sentirse realmente iglesia sentirse realmente discípulo sentirse realmente misionero pero yo quisiera apuntar que en este programa en el cual estamos hablando sobre este tema esto es solamente una pincelada hemos hecho ya un lanzamiento y se ha hecho se ha confesionado un poloche donde dice República Dominicana exprésate te escucho entonces vamos a procurar que durante lo que queda de julio y todo el mes de agosto la mayor cantidad de personas de laicos y consagrados participen y puedan responder a ese cuestionario a los cuestionarios que están en la plataforma del CELAN ahora bien estemos atentos porque dada la riqueza de la virtualidad verdad Mons. Fausto esta posibilidad de participación va a ser grandemente ampliada y participada en la medida en que también nos integremos en el uso de las redes que desde la misma conferencia del Epicopado Dominicano se van a ir dando a conocer si, si, ciertamente que si y como digo ahí puede participar todo desde el que está el Chiripero el Lipiabota el que vende periódicos como el más encumbrado teólogo de nuestra iglesia latinoamericana y también personas que no sean de la iglesia a mi a mi me sorprende la cercanía del Santo Padre con todo porque realmente el Santo Padre cada día va buscando que el laico desempeñe su función y que también se tome en cuenta a todos todos somos pueblo de Dios todos somos fieles y todos estamos llamados a la salvación por eso que bueno que que el Santo Padre junto con toda la iglesia latinoamericana pues entonces está buscando eso que la iglesia se exprese los fieles se expresen y que todos podamos hablar un mismo lenguaje y aquello que dice que el mismo Jesús dice tengo otras ovejas que no son de este redil que también ellas se expresan que interesante vamos a una breve pausa y después venimos de nuevo con este su programa Pastores con Olor Ovejas gracias por su sintonía en este su programa Pastores con Olor Ovejas en este programa especial desde este centro de formación integral juventud y familia Cefi Jufa hablando con nuestros pastores aquí obispos auxiliares que están participando de un encuentro muy importante que ha hecho nuestro arzobispo hoy es el día de los padres hay que felicitarles cuantos padres entregados trabajadores han negado y sacrificado por eso vamos a escuchar como nuestros obispos felicitan en este día a los padres y a todas las familias bien pues yo desde acá quiero reconocer la labor de tantos padres han negados ser padre es una vocación y es una misión es una tarea noble y hoy cada vez más difícil por razón de los tantos las tantas distracciones que tienen hoy nuestros hijos educar a un hijo hoy es altamente laborioso es una tarea y es una misión muy ardua que tiene que tener todos los padres por eso yo quiero reconocer a tantos padres han negado en su servicio en su trabajo en la educación de sus hijos en el crecimiento integral y exhortarle a aquellos que no hayan o que no estén a la altura de esa misión pues que se encaminen por ese sendero de educar a sus hijos mi padre me enseñó por ejemplo el camino de la iglesia de la escuela y del trabajo la responsabilidad y el respeto a nuestros mayores a tener siempre la verdad en los labios en nuestra boca y a no decir cosas por otras así que bendiciones para todos estos padres el mío ya está en la patria del cielo así que desde allá él nos mira y desde aquí nosotros oramos por él bendiciones y felicidades a todos yo también disfruto como el padre de Monseñor Faustino de que está en el cielo y la mayor alegría que tengo es que sé que está junto a Dios y que es lo que podríamos decir de un padre que cuando terminó su vida quedemos nosotros con el dolor humano natural de su partida pero quedemos con la satisfacción y la alegría de qué tipo de padre hemos tenido y eso es tal vez la invitación que yo haría hoy con motivo del día de los padres que cada padre de familia sea fiel sea fiel a su esposa sea fiel a sus hijos y sea fiel al trabajo y esa fidelidad es lo que le va a dar la garantía de la credibilidad para que los hijos tengan credibilidad frente a sus padres sus padres se lo tienen que demostrar con el testimonio de ser fieles el segundo elemento es el sentido del trabajo el trabajo no es humillante nunca el trabajo siempre dignifica y a veces hay tipos de trabajo que parecieran que son para realizarse de una manera indigna y no el padre de familia que busca el alimento de sus hijos y trabaja en el día bajo el sol para cultivar en la tierra lo poco que puede cultivar pero siempre haciéndolo con dignidad y haciéndolo para la alimentación y el cuidado de sus hijos es la garantía también de que ese padre está llevando a cabo su vocación paternal y el tercer elemento es el testimonio de la fe el padre tiene que también rezar rezar en el hogar hay algunos padres que no le gusta rezar en el hogar y queridos padres si hay un testimonio que muchos de nosotros guardamos es haber visto a nuestro padre con un rosario rezando con sus hijos poniendo en la mano de la virgen la pobreza las dificultades todo lo que tiene que ver los desafíos que tiene un padre pobre el rosario era la fuerza del amor de una madre espiritual que junto a nuestro padre nos garantizaba que caminaba con nosotros oración fidelidad y amor al trabajo excelentes palabras realmente de felicitación han dado y siguen dando nuestros pastores hoy en el día de los padres a mi me sorprendió que un padre le dijo ya estaba ya fallecido pero el le dijo a sus hijos mis hijos no le dejo fortuna pero le dejo formación y le dejo a la iglesia entonces vamos a seguir escuchando monseñor amable yo quiero felicitar a todos los papás pero también a mis hermanos obispos que son padres en la fe a los queridos sacerdotes también que a través del bautismo van engendrando nuevos hijos para la iglesia alimentándolos con el pan de la eucaristía asistiéndolos en la enfermedad o cuando ya el señor decide llevárselo de esta tierra ahí está también presente la paternidad espiritual así que nuestras felicitaciones también sinceras a cada sacerdote a cada obispo y que el señor siga derramando su espíritu para que sigamos viviendo el don de la paternidad espiritual hermoso mensaje de cada uno de nuestros pastores a los padres bien llegando al final hoy ha tomado posesión el monseñor Alfredo de la Cruz como nuevo obispo de San Francisco de San Francisco de Macorís y yo aprovecho la ocasión y abusando de la confianza para que se le envíe un mensaje también al nuevo obispo y también a todas esas diócesis hermanas de San Francisco de Macorís creo que hoy hay una doble dimensión con la toma de posesión de monseñor Alfredo de la Cruz al que nos unimos todos en su misión y nos unimos en todo lo que ha sido también el deseo de la iglesia para elegirlo a él por su condición su capacidad su vida apostólica su testimonio y toda su entrega incondicional a la iglesia donde quiera que la iglesia le ha pedido aquí estoy yo disponible para servir como pastor y que maravilloso felicitar a monseñor Freddy en este día de hoy en esta doble dimensión de petición a Dios para que sea el señor que lo acompañe con discernimiento y sabiduría y de acción de gracias por el ministerio realizado por los anteriores obispos en San Francisco de Macorís desde el Cardenal López Rodríguez siguiendo luego con monseñor Moya y últimamente con monseñor Fausto Mejía Vallejo oremos por ellos tres que hoy quedan como eméritos y siguen como eméritos dando testimonio y compartiendo su misión episcopal en el servicio particular que también la misma iglesia le sigue pidiendo yo quisiera felicitar pues de corazón a Freddy por esta elección de obispo de nuestro pueblo cuenta con nuestra oración verdad en nuestro apoyo y nuestra solidaridad y desde acá en lo que creas que podamos serte útil cuenta con con nosotros si necesita una mano recuerda que ya yo tengo dos la iglesia dominicana está de júbilo por esta ordenación episcopal de monseñor Freddy y muy particularmente la diócesis de San Francisco de Macorís le recibe con entusiasmo con alegría la conferencia también ha ganado un nuevo obispo un nuevo hermano una nueva fuerza que el señor nos regala en tu persona de igual modo pues Freddy cuenta con mi apoyo con nuestras oraciones y con nuestra nuestra cooperación en todo lo que podamos finalmente yo tengo que decir que la familia de Schoenstatt está muy feliz y realmente desde Alemania nos han llegado muchas felicitaciones para ti Freddy hermano de nuestra comunidad sacerdotal del Instituto de Sacerdotes Dioses Sanos de Schoenstatt de lo cual nosotros disfrutamos el crecimiento de nuestra vida espiritual sacerdotal y de servicio Amén pues nada felicitarles al nuevo obispo y que bueno que nuestra iglesia católica de República Dominicana crece sigue avanzando y sigue también evangelizando en cada una de las actividades pues nada pedirle queridísimos pastores para que le impartan la bendición a tantos hermanos y hermanas que nos siguen que nos sintonizan que esperan esa bendición especial de todos ustedes nos ponemos de pie y para que le impartan la bendición a toda la sociedad en general Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Muchísimas gracias a una nueva entrega de Pastores con Olor a Ovejas y muchas gracias a los técnicos que están detrás llevando adelante con su servicio y su trabajo este Pastor con Olor a Ovejas a todos los hogares Amén Amén